América Pavón, auxiliar administrativa de la Fiscalía General de Guerrero, fue asesinada cuando iba a su trabajo. Esto se dio en el Boulevard de las Naciones, en la zona Diamante, en la supuesta zona protegida, segura de Acapulco. La mujer fue atacada, un arma de fuego, se habla de que recibió al menos cinco disparos, las primeras versiones apuntan a un intento de robo. Sin embargo, los agresores no llevaron nada, por eso las autoridades están investigando un posible ataque directo.